Hola, soy Lore y estamos aquí para ver Harry Potter y la Piedra Filosofal y la banda sonora es la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy la más feliz. Dice que próximamente. ¡Sí! Yo sabía. Ya terminamos, estuvo genial, genial, genial. Bueno, no les pude mostrar mucho porque no se permite grabar, pero alcancé a grabar un poquitico al final. Entonces, les mostraré. ¡Gracias! 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 Ya nos quitaron el letrero. Ellos como ¿por qué no se van ya? ¡Gracias! 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 NYC la más famosa el teatro queda ubicado en la carrera séptima con calle 22 y si salen pueden ver al lado de la torre Colpatria y nos vemos en un próximo video chao vamos a comer acá, saluda donde el parcerito vengan a comer chao